Bueno, ya he avanzado varios kilómetros. Este tronco, con hermosos riachuelos. El agua aquí es 100% limpia. Eh, proyecto del lago. Un proyecto del lago. Un lago aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una pregunta, ¿hay un lago acá? Ah, es privado. Ah, ya, ya. Ah, no, está bien, gracias. Por acá sigo y encuentro, puedo encontrar playa. Este es el camino que uno toma hacia Corcovado, hacia el puro parque, hacia el bosque. Ah, gracias. Lástima, era privado. El lago. Pero bueno, continúo mi camino. Eh, les cuento que, que, ok, este era el, este es el camino hacia el bosque profundo del parque Corcovado, donde se encuentran todos los animales. El parque Corcovado, eh, desde 1975, eh, se fundó, consta de 45,757 hectáreas de terreno. Es bastante grande. Y 5,432 de mar territorial, más o menos. El parque Corcovado, eh, es un lugar muy protegido, muy, muy protegido. Aquí viene mucho biólogos, marinos, eh, muchos programas de Discovery Channel, Not You. Eh, Discovery Channel, vienen por acá y, y hacen sus estudios del bosque. Incluso aquí, aquí es muy famosa la rana punta de lanza. Aquí, aparece por cualquier lado. La rana punta de lanza es la rana más pequeña y más venenosa del mundo. Es una ranita roja y unas que son verdes con negro y otras son amarillas. Esa rana, los antiguos indígenas, colocaban sus, 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 sus dardos y llenaban de dardos a las, eh, llenaban de, de veneno los dardos. Y con eso, inmovilizaban a las presas, incluso, eh, eh, podían hasta matarlo. Eso, los científicos han estado utilizando el veneno de la rana para crear, eh, cuando te van a operar, hacen, te colocan anestesia. Eso es lo que hacen. Hay muchos potreros acá, porque hay mucha gente que, que vive, hay vacas. Hay mucha gente que vive acá, mucha gente que cuida el bosque. Como lo ven, este camino, está lastreado. No es lo, lo mejor del mundo, pero, yo que ando en ciclismo de montaña, pues, es el camino ideal. En realidad, tampoco, 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 está tan, tan, tan malo. No, tampoco, está tan, 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 tan pésimo. Por aquí ando bordeando la costa, buscando, el puro centro del parque, hacinado Corcovado. Pero, ya que sí estoy bastante, bastante adentro, ya, tal vez he recorrido, quizá, unos 8, 9 kilómetros, desde el puro centro de Puerto Jiménez. Y, al parque Corcovado, lo que es, la parte muy boscosa, está muy adentro, lo cual, me hace muy peligroso. Ah, eso es, eso es un nido de termita. Eso es el, nido de termita que hay ahí. Ese tipo de árbol, es como de manglar. Este que ven aquí, a la orilla de, de, de las cercas, se llama indio pelado. Este árbol tiene una curiosidad que, que si tú cortas una rama, y le entierras la rama de cualquier parte, pega. Te va a pegar. Es un árbol, por decirlo así, una mala hierba. Que, en cualquier lado, él te va a nacer. No ocupa semilla, él, simplemente es, es una rama. Ese, 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 ese pájaro que ven ahí, ese es un zanate. El famoso zanate. En otros lugares le llaman cuervos. Estos puentes. En estos lugares así, es un poco peligroso meterse porque hay mucho cuajipal. Es un tipo de lagarto pequeño de río que él habita en esos lugares. A veces es peligroso meterse.